¡Suscríbete! 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 Adiós la gente que es la gente, que se acerca de la vida, la gente que nos hace el derecho, y el desarrollo de la gente es la gente es la libertad. Y señores por su apoyo, la libertad es la libertad. Vamos a ver con la libertad. Esto es el que nos lleva a la libertad. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos a ver un lugar, lo que nos lleva a la libertad. El maestro de la ciudad de Chile Me gustaría que me guste mucho que todos los ciudadanos me gusten. Yo me quedé en el año 63 hasta el año 65 y luego en el año 65 me quedé en el Fakir y en el año 65 me quedé en Irak hasta el año 3 y 2 me quedé en Irak hasta el año 86 hace un año de 19 de la ciudad de la ciudad era un año cuento donde el álbum y sentimos en el Fakir que me gustaría ver al Fakir por el año que el álbum fue el Fakir que la gente fue el Fakir la ciudad fue el Fakir Fakir fue el Fakir Reciprojado por el año 68 de la gente este año 88, fui ayer en si, en el año 69, fui ayer que me quedé en la libertad